Así que mucha atención. Y aquí quiero que quede claro que estoy hablando exclusivamente a mis acusadores, no al resto de asambleístas aquí presentes que éticamente han empezado a distanciarse ya de la sin razón. Hoy yo estoy aquí, en este estrado, ejerciendo mi defensa y respetando su rol fiscalizador. Pero también he venido aquí para decirle lo siguiente a mis acusadores. Yo, yo los acuso a ustedes, yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas, sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia, sino en cómo romperlas para su propia conveniencia.